¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Ya te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Yo tengo resuelto del hotel Pero con esta carna no vamos a llegar Somos todas las desesperadas Por eso no tuvimos que partear La carna espera en la siente Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo resuelto del hotel Pero con esta carna no vamos a llegar Somos todas las desesperadas Por eso no tuvimos que partear La carna espera en la siente Tú eres una aventura Cuando te desnudas La llena de celela ya no pude Tuve Pásate lo cuando me detuve Sude En la pancharta Aunque falta comodidad Tú grito confirma lo que pica la nube La bella queda no domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea nos comemos No hay planificación porque A ti la cita siempre recopo De la forma de evitarla Si la cita siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me busco el que sabe que tengo ahorra Tengo resuelto del hotel Pero con esta carna no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La carna se espera en la sienta Pero una aventura Cuando te desnudas No pudimos evitar ni nos besamos El momento no acabara, no dejamos El pan no fue la toquí como un pie O tu mirada me dijo que estoy ganando Ah, mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más A ver, pues no sabes más No me cuentes Y vámonos de una vez Me decido por ser el que tú desnudas Lo más que me gusta es ti Es tu sencilla Le gusta el residuo Pero me entrego Delicables De la Metro Mayaguan Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troce Que parecen troce Que parecen troce Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el pino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce A las cinco doce Chica, dile a tu novio que salga del coce A veces bebe tonto, a veces bebe roce Borracha todita, canta, no me conoce Yo sé que no tiene gato a ser pal Lo que quiere, pero ella que va en la playa de Chapal Tiene flow medio retro, a veces usa ban Tiene espalda envidiosa, pero no se la dan La posta ella bajando, ya no está subiendo Ella mueve ese culo pa' ver quién la está viendo Los pagos le llegan sin estarlo pidiendo Hablando mierda y mucha miel la comiendo La noche está pa' party, pelea No juega pelota, pero pichea No vende droga, pero to'a y fron se lo capea En su zona de esta dura, mi sol se le blanquea La baby siempre linda, nunca fea Eso es normal, eso es rutina Dice que a veces son las más finas Echale el pino, le gusta la gasolina Fuma y se pone tina Me caso si chinga como cocina Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el pino y a la 512 Y a la 512, y a la 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da el pino y a la 512 Y a la 512, y a la 512 La que se pasa misionando, ese es mi shorty Siempre se escapa, pero es que ella nunca pone story Me gusta mover el culo pa' que le tire money Tiene un gatito gringo, pero es que ya quiero morir Se la pongo a sudar y se la pongo a perita en el asiento atrás Envillosas la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roncar Baby, vámonos pero lejos, ese culo lo cotejo Pero no pelees porque por eso la dejo Un hijo de puta, baby, aunque me hagan pendejo Ellos me ven y les da complejo Y la baby es fina Pero le daba hasta abajo en los paristas marquesinas Y yo rutina Que nos comamos en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo premium si pide gasolina Ella es una gata gantel pero de la fina Y dijo que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da al vino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Es que estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Y tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Tú estás dura sin y la ching A por mi putín A por mi putín Paquillaje de esa por a partir de su trin Mi celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora todas las relaciones pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Aquí de luna 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La llave está levantado, tú me tienes engavitao Tengo que con ganas de este, no importa cuánto te dao A ti nadie te vea, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Raúl Tu recuerdo me persigue Otra como tú, baby, hoy se consigue Te aportame pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Sí, como doble, dale paleta Polinao en la uni, dale aleta Con las olas, los tacos son rojos Le vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' no le explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo... Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Baby, sin miedo, dale, pégate Mátame, rósame A mí me matas cuando me dices, bebé Tengo todos los bienes, dale, enciéndeme Sin decirme nada, mami, tócate Siempre que llega, pocas se pegan Pero llama W porque conmigo se despega Tú solo vienes y yo llegué a la entrega Ok, mañana nos vamos a las vegas A ti no quieren creer Mío Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Yeah Con la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos la neve y terminamos a las diez A M Cuando la toco y ya viene, se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A M Cuando la toco y ya viene, se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A M Cuando te conviene, se viene No voy a ir pa' que conmigo entrene Nunca fue tú un par de los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Fue cuando la puse en cuatro fue que la enamoré A las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a verla Recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M cuando la toque y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me gusta cuando te conviene A M cuando la toque y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me gusta cuando te conviene Yeah, 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 yeah Baby pon la alarma que perdí madrugada Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia de fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se que, eh, eh, tranquila no lo de, eh, eh Dile que tú y yo somos amigos y quiero que me aconseje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves mami soy lo máximo Me miras y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Piché a to' y vámonos pa' mi cono Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M cuando la toque y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Yo soy su nana, se trepa y dice que yo soy su nana, yeah, yeah Y ya tú me conoces, te siento por las 11 Me da la vela y llevo antes de las 11 Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sea a las 12 AM, cuando la toque y adena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busco cuando te conviene AM, cuando la toque y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busco cuando te conviene Yeah, 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 yeah Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Pero un borracho no miente Me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar hebre Ya que sobrio no me da Ya que sobrio no me da Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Tengo la necesidad Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un borracho no me da Por eso te estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado anda sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Yeah, baby Pero es obvio Que me duela quien me tenga sodio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y le escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demorio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero es obvio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Tengo la necesidad 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 Aunque sé que no debo, ay, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me llena tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ay Dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo, ya yo en algún nivel llego Aunque sé que no debo, ay, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me llena tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ay Dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo, ya yo en algún nivel llego Ay, no me busques en Instagram, mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ay, si tú me pruebas de casa, ay Ese cabrón ni te abraza, ay, ya lo puedo por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte, tú con cualquier outfit la falta Mami, tú eres aparte, chary, tienes un culo bien grande Demasiado grande, y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story, y subiste una pa' mí Yo que me vivo en mil, en la disco, y a mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ay Dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo Yeah, yo no hago ni la llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillaba, yo le rezo Pa' que antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pintalón Y yo te compro un banshee Bucci y banshee Un pudor, un french y el papo, los monchis Buscando un mariachi Me convierto en mi techi Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, baby Bad Bunny, baby, baby Una vez me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el aire contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Estoy yo pesado corriendo pa' la pena Vamos a partir la escena Todas están ready pa' mover el culo Tienen de cinco, los ruchos no ya no De todas esas becas no me queda ninguno Tú cojones, lo que no Vamos a ir pa' romper la discoteca Manos arriba, las que fuman pa' que prendan Real y que se quede en lo falso En la puerta Esta noche a ti se farno Bien, perra Esta noche en el tele Oye, por fin, súbele Cuando estás mirándote Las betitas me veían Sácate La noche sería paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una noche a esperar Todo se cura cuando perea De ahí está abajo, de vez sin quemar Voy a romper el aire contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena El cuerpo pesado corriendo pa' la pena Vamos a partir la escena Todas están ready pa' mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo odiando Después de esos becas no me queda ninguno Tú cojo con mi, lo que no Dicen guau, guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Ey, y yo la discuto a mitad Toda esa guau, guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Si yo me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el aire contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena El cuerpo pesado corriendo pa' las ganas Vamos a partir la cena Todas están ready pa' mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo odiando Desde esa fe cuando me queda ninguno Tú como ni lo uno Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama mi cara rincón Por decir por fuera Dile que volví tú de ti Ya, 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 ya Yo soy ese tazaje, mami, que no se te borra Sin palomería, yo no bajo con tu torre Dile al bobo ese que me dice Siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque Barbie, Barbie Pa' hacerte el avión rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces de a ti Te montaste en la jifeta y no tenía pa'n ti So no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Me esconde ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo pa'l bobo Conmigo en la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Toda la que sabe sacarla Baby, vine para rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvidas tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sé yo, mami, que a la rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Tengo entre las horas Que es tu destino, yo te debo historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria, yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal En el arranque Dile, dile, dile Tú Despide de una vez ese cabrón Ay, pa' que volví Pa' ti Pa' saltar el avionico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía pa' en ti ¿Por qué volví? Mami, por de ti Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey Dime no por mí Yo sé que al final A mí no me olvides conseguir un poco Al final Baby, tú te mojas cuando yo te paso Recuerda De tu cuerpo se dio Tengo a mi cara de un poco Yo rentré por fuera Dile que bajito de ti Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Morales Bloque FM Chicas, hoy los tragos están a dos por uno Invita a tu amiga Pásenla bien y cuídense Ella no tiene la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si le invitan a salir dice paso Hey Ella te bloquea si no sientes Y también si sientes por si acaso El amor le dio batazo Y fue la nota que derramó ese vaso Hey Más soltera si estamos que ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación No la vida Soy feliz Yo invito Sal y perejo 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 Dice Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y perejo 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 ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Soy feliz, yo invito Sal y perejo, sal y perejo Sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo Dice Y aunque me tire en el ramo me callo Por eso sal y perejo Sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Dice que no pero llega borrachita Tequila y sal y la luz se la quita Besas con la mía, perdiendo en un placita Tengo una balada y ella pide Dembow pa' que le dembow ¿Dónde están las baby? Por favor, químelo en los vlogs Que yo quiero verla, estábado hablando todo con sus cabos Pidiéndole a ella y yo pongo un dembow Están solteras, estamos de donde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Soy feliz, yo invito Sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo Dice Y aunque me tire en el ramo me callo ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí el aviso, hasta no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te pedí el rastro por distraído Papá maestro me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regalando otra noche quiero verte Y hay que aclarar pa' de cosas pendientes Más de lo que, ¿dónde estás? Dime a ver, ya me dio Te voy, yo te voy Te voy, yo te voy Te voy Me perdiste desde la vista Ahora con otro, ¿con quién más? Y no en la pista Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Sigo loco en esta corte Tengo este booty y si no te deporte Nada va a ser que me importa Porque mi brujo la gente ha cambiado su norte Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esta actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no, no soy soltera para ti, no Ey, yo soy soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche no dimos Ey, lo que esa noche no dimos Te acabó lo que esa noche Si quiere quédame tú me doy Dime, mate, te la creai Esa night, me queda nice Tu clase ya por qué sabes? Ninguna cabe en tu size Saco un rato Que estas sola, ya me dieron el dato Dame el piñón, te cago de inmediato Ellas intentan y yo ni trato Baby, esto ya es otra liga, pero ya está por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien viva y ese cuerpo te motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Cómo fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo enreído Persona y pano, yo no he nacido Me probiste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora que más, pues, me he ido Y se supe y siente lo que tú has comido No parece que tú me has dolido Y de lo pasado yo no me olvido Llega la nota, noche quiero verte Y hay que aclarar cuál de cosas pendiente Má que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver, pero hoy Regalando otra noche quiero verte Y hay que aclarar cuál de cosas pendiente Má que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh, 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 oh Nosotros somos los mejores de la nueva Súbele el volumen Que anda de misión DJ la música no la quite Súbele el volumen Conozco su intención Ella está puesta pa'l esquite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un sol Súbele el volumen Ella dice que borró el millaje Y anda de misión DJ la música no la quite Súbele el volumen Conozco su intención Ella está puesta pa'l esquite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbele el volumen No le baje Ella dice que borró el millaje Se ve que eres de alto caballaje Seguía poniéndose el maquillaje Si va a beber Ella no va a pasar la llave Louqui no dice nao Y sale a misional Va a hacerle otro trago Con un show adicional A lo natiana Tú lo mueves profesional Se pasa practicando Ella quiere perfeccionar Porque dice que no creen El amor de un día a otro cambió Y si lo menea Causa el temblor Esa no herida con el alcohol Que se bebió Porque dice que no creen El amor de un día a otro cambió Si lo menea Causa un temblor El corazón hará un peine de tambor Súbele el volumen Y anda de misión DJ la música no la quite Súbele el volumen Conozco su intención Ella está puesta pa'l esquite Dicen que rompieron Su corazón Y lo que sentía Lo dejo en un buzón Súbele el volumen a la radio Obligado ese culo a hacer cardio Los mensajes los dejo en un buzón Y a la foto le apago los comentarios Si Súbete y gástate la funda Pa' bajar el estreno Quiere que se lo saque Desde que lo entre Y de la nueva le corre yo el corte Cero Lo quiere cero Ella no se debe el trago Si no tiene hielo Lo quiere privado Como con mis vuelos Ella no se ha muerto Pero yo la velo Si Y usted es Miguel Pink Trece pa' la amiga esa que también fit Tú pareces artista Vamos en un fin Haciendo con el Big Boss y con el John King No quiere pa' Después de la tormenta Ahora el bartender Todo se lo cuenta Te peleaste a uno Te peleaste a otro Y de la borracha la perdiste la cuenta Ahora la Santista se puso rebelde Va pa' la calle Ningún jangueo se pierde La ven por la placita Después por Isla Verde Todos los perros le tiran Pero ninguno la muerde Si esta pa' el problema Yo te lo resuelvo Cada loco con su tema Yo me lo resuelvo Si esta pa' el problema Yo te lo resuelvo Dale Acercate Ven Ma Bailando te observo Súbale el volumen Y anda de misión DJ la música no la quite Súbale el volumen Conozco su intención Ella esta vuelta pa' el esquite Dice que rompieron su corazón Y lo que sentía lo derro en un buzón Súbale el volumen Me sigue o no me sigue Si no me escucha te lo diga Súbale el volumen Yo aquí y el máximo líder Esto es lo que la calle pide Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como todo se desgastó Te siento un poco más rara Ya no te provoco nada Siento más grande la cama ¿Qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero ese es mi todo Menos amor Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo No quiero lastimarme chocados No es ese mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el vendedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor 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 Y para asimarte lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensar que se larga a llover Me cansé de escribir tu nombre en la hoja de un papel No queremos mas pero no hacemos mas Porque eso molesta No se da cuenta que me hiere cuando la llamo y no contesta Y el amor al odio noche de insomnio buscando respuestas Y hoy ya me cesa jugada No me mientas en la cara No, no, no El que la saci la pala y el que el mayor tiene una duda contigo Y eso yo lo se que se ha ganado Me he perdido no tiene sentido intentarlo otra vez No me repitas algo que ya se en cuenta bien a veces que falle No fuiste tu yo tambien te lloré Pero aprendi y despues te solté Y dímelo ¿Qué fue que pasó entre nosotros dos? Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás importó No, 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 no Bailando que el DJ puso una que te volvió loca Esta vez no fui yo, fuiste tú quien me sacaste a bailar Me sacaste a bailar No se estorba la ropa, la boca en tu boca Pasándome el humo directo a mi boca Esta vez no fui yo, fuiste tú quien dijo vámonos ya Terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Con mi cama con la ropa en la sala Posible no aguantarnos las camas Esta noche terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Mi cama con la ropa en la sala Posible no aguantarnos las camas Y rompimos la dieta, nos comimos la cena completa La mano no se quedaba quieta Medio calientito, media coqueta Amanecimos y repetimos la receta Y se tardó, pero se nos dio Tú fuiste a trepida, al igual que yo Será por la copa que se bebió Y se atrevió, se decidió Y aunque se tardó, pero se nos dio Tú fuiste a trepida, al igual que yo Será por las copas que se bebió Y se atrevió Como esa noche terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Con mi cama con la ropa en la sala No es posible con la ropa en la sala Posible no aguantarnos las camas Y cuando se fue, solito me dejó Me quedé pensando en cómo hago yo Se quitó la ropa en la ropa en la sala No es posible con la ropa en la sala No es posible condenernos las ganas Vamos a la ropa en la ropa en la sala Todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Es una casualidad, la buena mirada no fui, no El pizza la soltó, pero el goti la agarró Y en la pista la patió, endo, endo Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia del lápiz, como Kendo Vamos a pegarnos, como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy a Japón Muchas dicen que no siguen a esa moda que ella pone Pero todo lo que le queda a ver, la nena se lo pone Ella no es doble A y se pone guila Cuando se le ponía a mí en la casa de Argentina Esa cintura es lit, pero ese culo es tequila Cuando se abre ese rap, del club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico Me sacoaría su body shoddy porque soy fanático La llaman por un video y no tiene que hacer el castro Locadita, locación, solo guardarte casi Go, go, tengo lo que quieren, todo Entramos con el party, lo baja slow Cuando suena el gambo, en la calle no soy mismo Pero saben de mi flow Le gusta el castro, yo no soy un real G Pero saben que conmigo voy directo al VIP Saben que te pasa el money, toca todo lo por ahí Me creo que es un secreto, esa sesión 23 ¿Cómo era la otra parte, visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo Y yo, ahora estoy perdido Amor, si me llamas, sabes que estoy Oh, 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 oh Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo No es casualidad Según la mirada no fuimos Ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Quiero decir que ya tú no me das notas Que ya no siento nada cuando te beso la boca Que por más que tú lo niegues yo sé que te tengo loca Que cuando me ves con otra tú te sofoca Perdí mi tiempo conociéndote, llamándote Y ahora tú te escribiendo y yo esquivándote Yo me ando escondiendo y tú buscándome Pero no sigas más que no se va a poder Ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor Y es que tú no entiendes Y dale baby arranca pa'l carajo Que ya yo no estoy pa' tu relajo No, yo sigo en la mía y no le bajo Y por historia pasada no me rebajo, no me rebajo Ya no me dejes más mensajes Me fui de viaje La indiferencia la cargué en el equipaje Pa' que te vayas pa' el diablo comprar pasaje Tú eres un error que no sirve de aprendizaje Perdí mi tiempo conociéndote, llamándote Y ahora tú te escribiendo y yo esquivándote Yo me ando escondiendo y tú buscándome Pero no siga más que no se va a poder Y ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras las que me dieron todo Mi modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Para ti yo fui leal No vuelva más No vuelva más Los dolores que causaste en mi vida Sé que un día pasará No vuelva más Como Babel tú irás cayendo Confundida nada quedará Quedará en ceniza De hecho triza se verá La mentira Todo el drama La fama de santa Que tanto te aclama Y no me digas Que tú quieres regresar Vamos a jugar Que me voy con otra Pa' que vea que se siente a vacilar Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Para ti yo fui leal Sin ti me va mejor Oh, buscaré un nuevo amor Oh, sin ti me va mejor Oh, buscaré un nuevo amor Oh, no le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Te corté la sala mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras las que me dieron todo Ni modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Para ti yo fui leal Hoy recibí un mensaje tuyo de texto Baby, confieso, ya no te detesto Aunque fue difícil Por casualidad te volví a encontrar Aunque decías que no te merezco Poco a poco me gané un puesto Y lo valoraste cuando encontré La felicidad Porque ya no estás Aunque tenga miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz Al parecer al amor le perdí la práctica Eh Nuestra relación fue sádica En el sexo Una maniática Pero todo pasa Ahora estoy con una más rica Vete pa'l carajo que pa' mí ya está muerta Tú cerraste la puerta Y le abriste las piernas a otro Quítate que ya yo toqué fondo Si ya más de madrugada ya no te respondo El sentimiento enloquece Ya pasaron dos meses Y aunque a mí me apetece No quiero que regrese Aunque esté con otra Siempre pienso en ti Porque mamacita tú me hacías feliz Felicidad Porque ya no estás Aunque tenga miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz No me tiren directa por Whatsapp Que sé lo que pasa Tú quieres jugar con mi mente Tus intentos de amor y yo fracasan Nadie me reemplaza y eso es evidente Hay gente que arregla lo que nos rompe Y no es tu caso Te serviste payaso Y aprendiste el fracaso Para mí estaba bien Para ti más o más O la diferencia es que tú Caminabas despacio Como dice Casper, te bote Tú no eres jueves, pate, vete Pasa la página, atrévete Porque lo nuestro Fue cosa de ayer Es el Cobo Cobo Girl Felicidad Porque ya no estás Aunque tenga miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz Ey, y recuerda Hay que irse para poder volver Es el Cobo Once Again Con la 44 King No está historia de romance Lo que hizo fue derrumbarme Yo fui tu príncipe azul El que te rescató Cuando aquel te falló Me enamoré Ahí la cosa se complica El dilema No me hiciste olvidar que eras a ella Ahora te llamo y no me respondes Mi corazón inocente No supo entender que fui parte de tu juego Mi amor pasa Ay, ay, ay Y yo te abrí claro Y yo te abrí light Pero tu pichaera rompió record Strike Ahora es un problema si tu foto le doy light Ey, se pasa velándote Llegándote, chequeándote Es inseguro Y yo me paso tratando de olvidarte Baby, yo te lo juro ¿Quién es esa belleza que envuelve? Jugaste con mi corazón inocente Es triste lo que hiciste Que vengaste y después te fue derrumbarme Dilema No me hiciste olvidar que eras a ella Ahora te llamo y no me respondes Mi corazón inocente No supo entender que fui parte de tu juego Un amor pasa En verdad que yo te la creí Como vi que montaste pensé que eras para mí, sí Cada historia tiene su fin Pero jamás pensé que te iba a terminar así No, te convertiste en la viana Todo comenzó tú siendo mi banda Según tú di que me amabas Ahora no contesta ni una llamada No sé cómo fue Pero de ti me enamoré Tal vez, tal vez fue su boca esa carita tan bonita Pero me gustas Pero me gustas Lo sé Te me pegas así que me gusta, baby Me encanta cuando Tú me pegas a mi cintura Bailando una locura Cuando yo me enfermo eres mi cura Eso me tiene enamorado Es que tú me gustas demasiado No puedo negar No puedo negarte que me siento especial contigo Contigo Colpemos al destino Porque nos conocimos Cruzó nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Deja la timidez No sé cómo fue Pero De ti me enamoré Tal vez Tal vez fue su boca esa carita tan bonita Pero Pero me gustas Lo sé Culpemos al destino Porque nos conocimos Cruzó nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Deja la timidez No pidas permiso ya Deja el temor Que tú ya estás mayor ¿Por qué te ocultas tanto de esta relación? Diles de una vez Solo hago yo Dile a tu papá Que eres grande ya Dile a tu mamá Que no se meta Que es tu decisión Y debe respetar Si quieres nos escapamos Donde no nos vean Con tal de estar contigo Eso no me importa Viviendo como un ninja Siempre entre la sombra No vivas con miedo Nadie se enterará No te preocupes Que tú eres mayor de edad Ya no tengas miedo Cuando salgas conmigo Oh, 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 oh Yo te como desde el colegio Y de eso ya hace tiempo Tienes que quitarte el miedo 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 Deja el miedo Deja el miedo Deja el miedo Deja el miedo Que tú ya estás mayor ¿Por qué te ocultas tanto de esta relación? De esta relación Diles de una vez Solo hago yo Dile a tu papá Que eres grande ya Dile a tu mamá Ya pasamos esos tiempos de la escuela Ni debes respetar Castel Tienes que quitarte el miedo Urbano Tienes que quitarte el miedo Tienes que quitarte el miedo Pablo Figueroa, ese Dímelo, Chris Ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar Mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Contigo no tengo beneficio Así que redes busque oficio Yo no siento calor Mientras te acaricio Yo no tengo ganas de verte Y yo Es que ahora mi tiempo Yo no lo desperdicio No, oh No quiero más nada contigo No, oh Sabes que tu tiempo ya pasó Lo intenté pero todo se jodió Oh, oh Y lamento decir que ya tú no me das nota Que ya no siento nada cuando te besó la boca Que por más que tú lo niegues yo sé que te tengo loca Que cuando me ves con otra tú te sofoca Perdí mi tiempo conociéndote y llamándote Y ahora tú te escribiendo y yo esquivándote Yo me ando escondiendo y tú buscándome Pero no sigas más que no se va a poder Ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor Y es que tú no entiendes Y dale baby arranca pa'l carajo Que ya yo no estoy pa' tu relajo No Yo sigo en la mía y no le bajo Y por historia pasada no me rebajo No me rebajo Ya no me dejes más mensajes Me fui de viaje La indiferencia la carga en el equipaje Pa' que te vayas pa'l diablo Compré el pasaje Tú eres un error que no sirve de aprendizaje Perdí mi tiempo conociéndote y llamándote Y ahora tú te escribiendo y yo esquivándote Yo me ando escondiendo y tú buscándome Pero no sigas más que no se va a poder Y ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos con esta mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor Ey